Nuestra próxima reacción es para nuestro querido Babeli de Chile Te quiero mi Babeli precioso Esta es para ti Soda Stereo con Andrea Echeverry en la ciudad de la furia Tengo furia Me suena, creo que esta la he visto quizás en una noche de soda por ahí Pero vamos a hacerte un buen video de reacción para este tema, ¿ok? So, aquí vamos Que a mí me encanta soda Entonces no importa Vamos a invitar a una amiga Quisiera yo ser la amiga de Cerati De Aterciopelados Ay, Dios Fui, fui Compartiendo esta gira por Estados Unidos El frío de Estados Unidos Aquí Rolly me confirma que la hemos visto en directo antes Pero bueno, vamos a verla con amor esta vez Bass Me gusta ese sonido así que tiene ahí como un ego como un serrucho Mira, yo de esto no me acordaba Smooth Estoy en un viaje Estoy tripping Me verás volar Por la ciudad de la furia De la furia ¡Ah! Sabe de mí Soy parte de todos Nada cambiará ¡Epa! Con un riñón Y wow Esos caras Veo el temor Ya no hay fabulas iesen Está haciendo calor aquí Cómo extrañaba yo a reaccionar a Cerati A mí me encanta la voz de ella Como la modula, la voz, ella Y desaparece entre la niebla Extraña la tía Me verás volar por la ciudad de la furia Sexy musica, mi temperatura está elevada La base, la base El bajo En la ciudad de la furia Y yo estoy aquí que yo no me acordaba de este tema Ojo, yo no me acordaba de este tema Y nada más por el flow ya que lleva la canción Ya yo más o menos Yo me sé la letra Porque a mí esta canción me encanta Pero ya le cambiaron el flow, ¿no? A la canción Entonces yo ya con el flow que lleva Yo me voy a ir Me voy uniendo, ¿no? A la... A la... ¿Cómo se dice? Me voy uniendo yo a la... A la parranda esta aquí, pues Ya ni sé qué estoy diciendo A la vaina Me voy uniendo a la vaina Me verás caer Como una flecha salvaje Me verás caer Hipnotizante Entre vuelos De los fugaces Y de ese ver Tan susceptible Que ese destino de curia es Lo que en sus caras persiste ¡Woo! Me dejarás dormir Ir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarte bien Y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Entre la niebla Entre la niebla ¡Wooow! Tu nombre de la noche Prefiero Esta noche ¡Wooow! 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 Man, this is smooth Man, this is smooth la niebla ¡Wooow! Lucy, sí, tiene una vibra de blues, ¿no? ¡Lo amo! ¡Qué hombre! ¡Dios! El amor de mi vida. Todos saben que Gustavo Cerati es mi amor platónico. Es más, lo digo en inglés. El amor de mi vida. Mi esposo. Siempre lo amé. Desde que lo vi, me enamoré. Eso fue flechazo a primera vista. Robó mi corazón. Me iría a Argentina por él, lo buscaría y le dijera, ¿estás casado conmigo? Y tú ni sabes. Ustedes. Ustedes que tienen tiempo siguiendo mi canal, saben que él es el amor de mi vida. Cerati, leyenda hoy. Gran músico, increíble. Me enamoré de su música. Me enamoré de él gracias a su música. Me enamoré de su música desde el primer momento que la escuché. Es, para mí, uno de los artistas más influyentes de lo que sería la música latina para mí, el rock latino. De verdad, único. Lo amo. Siempre lo amaré. Ahí está. Gracias, Babeli, por este temazo. Es que, mira, ni siquiera sentí que era 19 minutos. Te quiero. ¡Suscríbete al canal!